Esta no se la sabía el pasaje, pero tampoco se la sabían los rateros. Era plan con maña de los municipales que iban ahí en el transporte público, vestidos de civiles. ¡Hey, hola y bienvenidos a Guachmoyo Español! Yo soy G y hoy te presentamos el top 10 de criminales atrapados con las manos en la masa. Para esta lista estaremos viendo los momentos más extraños, divertidos y hasta un poco vergonzosos en los que atraparon a criminales menores en el acto. Debido a que queremos mantener este video divertido, no incluiremos redadas policiacas. Número 10. Zanja justiciera. ¡Oh, karma, karma! Estos dos hombres cayeron en una zanja que se encontraba en una gasolinera. Y antes de que comiencen a sentirse mal por ello, recuerden el nombre del video. Son dos motociclistas que caen a esta zanja en una gasolinera, pero no eran cualquier personas, eran ladrones. Tanto el conductor como su acompañante estaban huyendo tras haber robado una tienda de conveniencia. No decimos que nadie merezca lastimarse, por supuesto, pero sí nos alegra que esta pequeña torpeza haya servido para que la policía los capturara. Van escapando, caen a esta zanja, ¿no lo ven? El karma, ¿no? Queda la motocicleta ahí enterrada. Ellos la logran sacar después y se vuelven a caer en otra zanja en esta misma gasolinera. Número 9. Doblemente torpes. Hay personas con mala suerte y hay gente con la que pareciera que el universo se entretiene bastante. Como este par de asaltantes, a quienes podríamos clasificar como los dos con más mala suerte de todo Chile. Resulta que en un primer intento por asaltar a un transeúnte se encontraron con la horma de su zapato. Era un carabinero, es decir, un agente de policía. Antes de que cierre aparecen los delincuentes en moto. Lo que no sabían es que la víctima era nada menos que un efectivo del GOPE que repelió a tiros el intento de asalto. Como si eso no hubiera bastado, las cámaras los encontraron de nuevo. Esta vez asaltando a, sí, ustedes adivinen, otro carabinero. Un sargento cabió fuego y logró herir a ambos motochorros. Número 8. Mordieron el anzuelo. ¿Cuáles son las probabilidades de que entre 20 personas en el transporte público al menos dos sean policías? Esta no se la sabía el pasaje, pero tampoco se la sabían los rateros. Esta no fue precisamente una coincidencia, ya que se trató de un plan organizado por la Policía de Ciudad de México, México. Dos agentes iban disfrazados dentro de una combi, en una ruta en la que constantemente sucedían estos asaltos. El resultado, atraparon a los ladrones, quienes irónicamente eran ex policías. Ambos están relacionados en por lo menos 10 carpetas de investigación. Al parecer, llevaban más de 3 años cometiendo atracos en esta zona de la México-Pachuca. Número 7. Durmiendo con el enemigo. Llegó el momento interactivo del video. Tienen dos segundos para responder. Si ustedes fueran asaltantes colombianos, que se escabullen dentro de una casa a robar, ¿se harían bolita en un rincón para tomar una siesta? Si respondieron que no, seguramente ustedes serían más talentosos que este ladrón, quien, después de recibir un fuerte golpe en la cabeza cuando intentaba huir del lugar de los hechos, y al parecer se pegó en la cabeza cuando intentaba huir, lo cual le provocó mucho sueño. Se quedó adormecido. En vez de seguir intentando escapar, sencillamente se echó a dormir. Por supuesto, a la policía le pareció muy divertido. Al menos le dieron un vasito con agua. Las disculpas son buenas, pero te trate por regir la vaina. No hagas esa vaina porque me tengo lío. Número 6. Emprendedores. Les presentamos a los costeños. Y digamos que la unión hace la fuerza. Lástima que haya sido para fines maquiavélicos. Estas distintas personas robaban en conjunto en diversos supermercados. Están estratégicamente ubicados y cada uno desempeña una función logrando finalmente sacar estos productos. No se adueñaban de nada costoso de manera individual, pero en promedio todos unidos llegaron a robar el equivalente aproximado en mercancía de 46 millones de dólares. Ojalá se hubieran organizado para algo benéfico. Naturalmente, las cámaras de vigilancia capturaron a varios de ellos en distintos locales robando diversos productos, por lo que no tardaron mucho en atraparlos. Una empresa criminal dedicada al hurto de productos comestibles, prendas de vestir y otros artículos en supermercados de cadena para la venta en tiendas de barrio y supermercados de barrio. Número 5. Ya cambia de trabajo, Luis. Hay gente muy talentosa incluso para robar, el cual no es el caso de Luis. Pensó que podía salirse con la suya al escabullirse en una casa dentro de un condominio. Estudió cuidadosamente la zona y entró confiado en que nadie lo vería, pero los dueños lograron atraparlo con las manos en la masa y llamarles a los carabineros. Cuando decimos que Luis debería de cambiar de profesión es porque años antes, en 1994, ya había sido atrapado cuando intentaba salir de un edificio que intentó robar. Y también hay evidencia visual de ello. Luis, por favor, necesitas cambiar. Con escándalo lo fueron a buscar. Amplio operativo en un edificio le pasó exactamente lo mismo. Número 4. Héroes sin capa. Una chica iba caminando por la calle cuando de repente un hombre apareció. Le quitó el celular de las manos y salió corriendo, confiado en que ese día estrenaría un nuevo dispositivo. Sus planes se vieron frustrados por un ciclista que fortuitamente estaba grabando su paseo, quien se dio cuenta de todo y logró alcanzarlo antes de que se diera a la fuga. En un paradero se encontraba Catalina, que es una joven que estaba esperando locomoción colectiva. Ella saca de su mochila su celular, bien digo, y en cosa de segundos se lo quitan de las manos. Varios ciclistas más se acercaron y, todos juntos, pudieron devolverle el dispositivo a la víctima. Aunque aplaudimos y apreciamos la valentía de todos, no recomendamos tomar justicia por mano propia, porque podría ser peligroso. Todo esto quedó registrado en la cámara que él llevaba en su casco de seguridad. Número 3. Justicia instantánea. No sabemos si fue mala suerte para los ladrones o buena suerte para las víctimas, pero en uno de los videos más satisfactorios que hemos visto en mucho tiempo, quedó grabado el momento en el que las autoridades atraparon a dos criminales. En un video de una cámara de seguridad, se puede observar cómo dos hombres, uno de vestimenta blanca y otro de negra, se acercan a varias personas que se encontraban en el puesto de comida. Cobardemente intentaban huir cuando la justicia literalmente los alcanzó. Su motocicleta no arrancó a tiempo y la patrulla logró que cayera encima de ellos, por lo que no tuvieron lugar a donde huir. En otro video que circula en redes sociales, se puede apreciar el sujeto de blanco tirado en el suelo. Número 2. Espacio infinito. Mochila, 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 llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí. En uno de esos casos en los que la fantasía supera la realidad, los farderos son personas que nos avergüenza y nos duele un poco decir que tienen el talento para esconder cosas, literalmente. Es una cantidad de mercancía impresionante, son más de 12 mil pesos los que estas mujeres y este hombre llevaban. Estos ladrones ocultaron entre sus ropas la increíble cantidad de más de 600 dólares en mercancía entre varios de ellos, después de haber robado una cadena de supermercados mexicana. ¿Estamos impresionados? Sí, bastante. Pero pocas cosas se comparan con las expresiones de asombro de los policías y empleados del establecimiento que lograron capturarlos. Qué vergüenza, aquí la vemos, parece de estas caricaturas, que bien pueden ponerlas así de sacudirlas de los pies y ver qué tanto salen y la señora con esta actitud en la que no parece preocupada. Aún no llegamos al final, pero ya casi. Olvida la vida criminal y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Tras las rejas o entre las rejas. No, no están congelados en el tiempo. Estos ladrones quedaron atrapados en las rejas de seguridad de los hogares que robaron y de los cuales intentaron escapar. Pero el dueño de la vivienda tuvo fortaleza y cuando lo echó de la casa a las trompadas, el delincuente quiso saltar la reja y ahí quedó. Mientras que el ladrón de Argentina quedó puesto a disposición de las autoridades, su homólogo mexicano quedó en libertad. Después de que fuera atado de alta del hospital en el que lo atendieron. Esperamos que haya aprendido la lección. Los vecinos de San José, colonia popular de Campeche, grabaron las escenas del hombre pidiendo ayuda y prácticamente en medio de estertores. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estos casos te pareció más divertido? Cuéntalo acá en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.